El Instituto Ceutí de Deportes, después de más de un año, intenta volver a la normalidad y recuperar algunas de sus pruebas. Estamos apostando por sacar la media maratón, al menos recuperar esa prueba este año. Recupera también sus actividades estivales, aunque eso sí, todas se han organizado al aire libre. Tenemos cerradas unas 500 plazas, en torno a unas 500 plazas, con un total de 7 cursillos de diferentes actividades, todas al aire libre. La mayoría son deportes individuales, solo hay un par de deportes de equipo. Así, desde el 28 de junio y hasta el 31 de agosto, ofrecerá un amplio abanico de 8 cursos. Tenis, volei, playa, water polo, equitación, vela, piragüismo o algunas tan novedosas como el touch tenis. Es fácil de llegar a practicar, es muy cómoda porque el campo tiene menos dimensiones, se practica el aire libre. O el air badminton. Que se juega con la misma raqueta y el volante, en este caso me he traído uno para que lo veáis también, es de mayor peso, tiene unos 8 gramos de peso y de distinto material. Las inscripciones para todas ellas comenzarán mañana. A las 9 de la mañana se abren, por un lado, la consulta allí en atención directa, a través de cita previa, y en el ICD, en las oficinas, en el Complejo Deportivo Guillermo Molina, en Calle Juan Díaz Fernández, y si no, la otra opción es por internet. Los estados ya disponen de toda la información en la página web del ICD. ¡Suscríbete al canal!